En los preparativos ya casi ahí a pocos días de cumplir con la fundación de sus 100 años, que no es poca cosa en una institución educativa. ¿Nos puede explicar un poquito la historia y lo que significan estos 100 años de la escuela? Yo creo que soy la maestra más antigua de vida, de vida interna de la escuela. Este suceso de este año, que la escuela cumpla su centésimo aniversario, nos moviliza a todos, especialmente para mí, yo hace muchísimos años, yo soy nacida, criada acá en Uranga, y bueno, tuve la posibilidad de estudiar en Rosario y ni bien me recibí, enseguida comencé a trabajar acá. Es mi única escuela, en mi historia profesional es el único lugar donde siempre me desempeñé y bueno, esto realmente es emocionante. La escuela siempre fue muy amplia, siempre fue muy cómoda, ha tenido muchísima población escolar, muchísimos años atrás. Nació en 1918, de allí el centenario, fue construida sobre unos terrenos cedidos por la familia Uranga. Su fundadora fue la señora María Membielia, de Uranga, tal es así que lleva su nombre. En un principio la escuela era nacional, tenía como número el 196, después fue transferida a la provincia y cambió su número y ahora es 6196. Y siempre cobijó familias cuyos padres eran humildes, trabajadores, venidos de las zonas rurales, después con el tiempo el pueblo ha crecido, incluso ha crecido la escuela como institución en sí, la provincia ha ido mejorando un montón de situaciones, siempre los cooperadores han sostenido muy bien nuestra escuela, gracias a Dios la tenemos muy bien equipada, todas las directoras que han ido pasando, yo en mi vida profesional he pasado ya 4 o 5 directoras y todas han trabajado a pulmón, muy comprometidas con la sociedad, con la comunidad toda. Y bueno, hoy contamos con casi 100 alumnos, somos unas 15, 16 personas estables en el personal, que eso es muy importante, trabajar con números reducidos de personas favorece, favorece los aprendizajes, mejora la calidad educativa y creamos un buen ambiente de trabajo, generamos un ambiente familiar donde todos nos conectamos y todos apuntamos al mismo fin, tener una muy buena escuela y que los chicos sean felices aquí dentro. Bueno, Karina, decíamos, me imagino que habrá sido también una árdua labor contactar a exalumnos para este centenario. Con ayuda de Nancy, como ustedes habrán escuchado, la tengo cerquita porque tiene la historia de la escuela ahí a flor de piel, tanto ella como también otras compañeras que no se atrevieron a la Cámara. Pero han tenido, sí, junto con gente de cooperadora, a quien agradezco profundamente porque han tenido la labor de buscar registros, buscar ahí los datos necesarios para ubicar, como vos decís, a todas aquellas personas que han pasado por esta escuela, que la sienten propia y como sabemos que es tan significativa la educación primaria para todos. Así que estamos haciendo lo posible de llegar a todos, de que las invitaciones lleguen a todos, hoy tenemos internet, tenemos otros medios también para hacer la difusión del evento. Pero bueno, aprovecho esta oportunidad para invitarlos al acto que se va a realizar, es el día 19 de agosto. El acto oficial va a comenzar 10 y 30 horas. Si vamos a, creo que vamos a contar con la posibilidad de alguna presencia de una autoridad provincial, seguramente la supervisora de nuestra región ya está asegurada a su lugar. Y esperamos a todos, al acto oficial que va a ser 10 y 30 y al almuerzo que vamos a tener detrás en el playón, en una carpa muy bonita. Bueno, el almuerzo a las 13 horas. El edificio es único, pero por suerte en diferentes turnos nos podemos desempeñar con comodidad. En turno mañana funciona la escuela número 270, que es la escuela media. En turno tarde está nuestra escuela primaria, la centenaria, que incluye una única sección de nivel inicial con una sala integrada de 4 y 5 años. Y después tenemos los cargos respectivos a nivel primario. Únicamente hay dos cargos fusionados, a cargo de dos docentes que trabajan por áreas. Y después, en turno vespertino, tenemos el centro de alfabetización, que ha comenzado este año, creo que es el número 314, decíamos ayer. Incluso nuestra escuela está siempre con las puertas abiertas a la comunidad, porque ha permitido también que los grupos de la Academia de Folclore de la localidad tengan sus ensayos aquí, que nos brinden algún espectáculo cuando hemos tenido actos. El grupo de patín de la localidad también, cuando ha necesitado nuestro predio, se le ha ofrecido. En realidad trabajamos muy bien, integrados con las instituciones del pueblo. Y nuestra escuela es la que nuclea y la que abarca y la que siempre entusiasma a toda la localidad. Recorriendo un poco las instalaciones, ¿también hay construcciones nuevas? Sí, así es. La última construcción es la del playón deportivo, que fue gestionada por la directora anterior, que ahora la tenemos como compañera. Y la continúa acá la señora Karina, que también muy bien. Y con el correr de los años, después que la escuela se ha venido abajo en una temporada triste, que fue desbastada en el año 2003 por el tornado de aquel momento, que en la región se sintió y mucho, en esta escuela fue importante ese suceso. Toda la localidad se unió y todo el mundo buscó levantarla nuevamente. A partir de ahí se han mejorado techos, pintura, los sanitarios. Y permanentemente los cooperadores, junto con las directoras, están atentos, que no nos falte nada. Gracias a Dios tenemos calefacción en todos los salones. No nos falta ningún tipo de iluminación. Tenemos todo tipo de material bibliográfico. Se han colocado los ventiladores en el patio cubierto. Hace unos años se ha construido el cielo raso del patio cubierto. Siempre estamos en la parte de parquización, ayudando para que todo esté en orden, para que esté prolijo. Cuando la escuela cumplió los 75 años, se han construido los baños nuevos y dos aulas en el ala trasera del edificio, que una se destina a la sala de computación y la otra es un Zoom, que es un salón de usos múltiples, como así se llama, donde se dan las clases de las áreas especiales, de música, tecnología, incluso a veces hasta la profesora de Educación Física, si lo ha necesitado, que ya ahora este año, bueno, contamos con la suerte del playón. Pero nuestra escuela está siempre, estamos entre todos tratando de mantenerla siempre ordenada, en buenas condiciones edilicias, por el bien de los chicos y por la seguridad de todos. ¡Gracias!